Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias, gracias. Mis resultados completos son veloces y permanentes. Siempre estoy en respuesta biológica positiva. Ahora estoy manifestando mi ideal de autoimagen. Mis resultados son completos, veloces y permanentes. Ahora estoy manifestando mi mejor versión. Gracias, gracias, gracias. Creo en la capacidad de la mente para generar los cambios que deseo. Creo que todo lo bueno es totalmente posible. Soy paz y armonía. Gracias, gracias, gracias. Yo tengo una mente sana y poderosa. Yo soy bienestar y felicidad. Ahora todo está bien. Yo soy una persona positiva. Libro alto. Gracias, gracias, gracias. Lo siento, perdóname, te amo, gracias, gracias, gracias. Mis resultados completos son veloces y permanentes. Siempre estoy en respuesta biológica positiva. Ahora estoy manifestando mi ideal de autoimagen. Mis resultados son completos, veloces y permanentes. Ahora estoy manifestando mi mejor versión. Gracias, gracias, gracias. Gracias, 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 gracias. 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 Gracias, gracias. Gracias, gracias, gracias. 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 Gracias, gracias.